El mundo en mi, mi amor, mi amor, lo pongo en la madre, es poca, la dicha que te doy, la dicha que te doy, es poca madre, es poca madre. Todo el mundo me hace recordarte, me mandan siempre a caludarte, por eso canto a la madre, me menciono cada frase, y a mi a Dios ni me está madre, por eso canto a la madre. A la madre Y la madre Eres Como el agua Como el agua Eres pura madre Me doy todo lo que soy Fue lo que tú me dices Una madre Quiero que me des un beso Quiero que me des un beso No tengo más que decir Más que decir No tengo madre En la escuela me enseñan Pura madre Que la madre Da la vida en el parto Que da la vida en el parto De la madre Gracias De nada Saluden a la cámara Que la madre Es beautiful No no A la... A la herida o qué O sea que a la herida ¿Qué es eso? Que no era bueno Es el amor de nada No tengo nada de vos